Saludos a todos y bienvenidos de regreso a otra edición más de The Rap Factor a través de Radio Callejón Urbano. Otra reseña más recibe este saludo. Un abrazo, pero sobre todas las cosas. Masacra ese botón de suscribirte y dale, dale, dale esa campana. Señores, Conspiración. Tema producido por JMX, Dimensión X, El Piro, un tipo que obviamente se ha destacado no solo por ser rapero, no solo obviamente por su bagaje dentro del freestyle, sino también por ser un activista social. De lo que consterna o básicamente de lo que honestamente le duele al pueblo dominicano. Un chamaco que tiene un compromiso obviamente mediante una plataforma que se llama Somos Pueblo, la cual yo sigo y me mantengo al tanto de lo que está pasando, sobre todo en mi hermana hermosa, querida y bella República Dominicana. Y se junta en este tema, titulado Conspiración, junto con Beethoven Villamanueva. Un amigo, un hermano. Lo conocí hace básicamente sobre dos décadas, casi 20 años, allá en República Dominicana, por allá por Cerquita de Villaduarte. Y es uno de los raperos, sin lugar a dudas, más emblemáticos que tiene la República Dominicana. Y al cual yo diría que se le atribuye, o por lo menos podría atribuirle, gran parte de lo que ha sido el esplendor de lo que se le autodenomina como la cotorra criolla, o la cotorra por lo menos dominicana, ya que el tipo siempre ha utilizado muchos términos callejeros que se implican en las calles de República Dominicana. Al igual que otros MCs también lo han hecho, pero este tipo, desde su comienzo, desde su base, en un momento dado donde quizás muchos de los MCs experimentaban a nivel de lírica y construcción lirical, ese craft, obviamente tratar de envolverse quizás en un léxico un poco más profundo. Villamán es de los tipos que siempre le cantó a la calle, o sea, a nivel de jerga, todo lo que respondía, incluso se inventaba cosas, y fue de los primeros que yo vi que viraba las letras para atrás, o sea, que el término de, por ejemplo, hierba le dicen Bayer, y ese tipo, la yeca en vez de la calle, ese tipo de cosas así. Villamán fue el que, obviamente, yo de los primeros MCs que escuché, y si no el primero fue ese tipo, haciendo ese tipo, ¿no?, de integración, dándole un poco más de autenticidad o color dominicano a lo que es la lírica, y se junta en este tema conspiración. ¿Y por qué conspiración? Conspiración. Vamos a escucharlo. Esto está fuera de liga. Nos fuimos. El piro. Betón en Villamán. Conspiración. Ahí lo tienen, Betón en Villamán. Ya ustedes saben, JMX Dimensión X, un video por Kim Dioff, mi hermano, un abrazo, un abrazo para Kim Dioff, de verdad, de lo duro. La humanidad llegó al punto donde la realidad supera la ficción. Y ya vamos rumbo al desorden con el nuevo orden. Esto sí es onda, pero nadie se esconde. Diablo, muy duro el beat de JMX, muy duro. Este hermano es clase aparte. Esto es gente bomba, bomba, pero con un grajo increíble, a onda el terrible. Del control mental, de cómo no manipulan, utilizan las redes sociales, pepían nuestra cultura. Somos esclavos del celular, la tecnología es un virus mortal. Mientras más nos entretengan, menos podemos pensar. ¿Qué tal? Si te digo que hasta pueden causar desastre natural, enfermedades, virus inventar, hasta te pueden mandar a matar. Son familias peligrosas, los dueños del mundo. La historia fueron cambiadas. Efecto Mandela. Este tipo lo que está tirando son obviamente facts. Son hechos en cuanto a lo que es nuestra sociedad hoy en día, como obviamente se ha contaminado dentro de lo que llamamos muchísimas cosas. Las redes, las situaciones que pasan con la política, las conspiraciones. En fin, muy buen tema. A bebida intoxicada. No le encuentro la lógica, el por qué quieren dañar la humanidad. ¿Cuál es la necesidad? El bombardeo masivo de la homosexualidad. Quieren confundir a nuestros hijos sobre lo que son. Si son hembras, son hembras. Si son varón, son varón. Pero no, no, no. La nueva lógica progre no va así. Eso no, no. Ay Dios mío. No, varón, tú quieres dañar la creación diciendo que el niño puede ser niña y la niña puede ser varón. Oiga, varón, eso no se llama educación. Eso se llama exterminio. Somos Dios, hombre, no somos hombres simios. Hay un propósito detrás de todo eso. Créanlo. Créanlo. Somos creados por Dios, no creados por científicos, loco. Con pensamientos que influyen en nuestro pensamiento. Causando trauma y todavía me dice que lo coja con karma. Me gusta porque se siente él y se ve como si estuviera también como si estuviera en un manicomio. O sea, como si el que te está cantando la verdad o te está dando ese detalle de nuestra realidad, de lo que está viviendo la humanidad de hoy en día, estuviera saliendo por un tipo que está mal de la mente. Y ese es ese drama que le pone y todo ese tipo de moniqueta, como digo yo. Y de verdad que le quedaron de show tremendo papel que hizo de loco ahí. Pero el loco no es tan loco. El loco te está hablando una realidad. El mundo va directo a su autodestrucción. Quien ser el culpable de esta situación. El mundo va directo a su autodestrucción. Esto no es teoría de conspiración. El mundo va directo a su autodestrucción. Quien ser el culpable de esta situación. El mundo va directo a su autodestrucción. Esto no es teoría de conspiración. Qué duro está el título. Me gustó mucho el título. Conspiración. eso está bueno por un podcast muy duro en conspiraciones nada más en rap el nuevo orden detonando al hombre los buitres comen de la muerte y el desorden, en esta guerra los muertos ya no se esconden ahora vivimos en la morgue mucho bolsillo lleno con la mente hueca el mal está revuelto por eso todo el mundo peca este tipo de verdad que me gusta mucho porque yo conozco la función del piro más allá de su amor por el hip hop y por el rap y obviamente por el freestyle y la cultura en general pero traer dentro de un tema rap conciencia a Beethoven Villamán que obviamente está muy altamente identificado con la calle me pareció genial honestamente y que mejor que sobre todo un rapero de la vieja escuela, o sea habiendo aquí quizás dos generaciones en tiempo real diferente pero bajo la misma causa y apelando obviamente a la misma crítica ponte la careta disfrazate pa' la fiesta manjabi wannabi creen que por like respetan rompen tu esperanza como el feeling antes de que fumes pa' estar chillin que te esfume con el killing quieren matar tu killer este solo eres otro número en su business muñequito de disney comemos óxido y bebemos tóxico no echaron la pócima a propósito ay mi madre la guerra es mala pero quien puede acabarla hace bomba, arma y bala pa' venderla y detonala la policía del pensamiento no persigue tú lo subes todas las redes no hace falta que investiguen los dueños de tu cuarto chulo son los que lo imprimen escriben el guion de esa movie que tú te vives la tecnología te idiotiza no sabes dónde va pero camina con prisa las redes sociales te hipnotizan pa' que te goce tu desgracia y te muera de la risa y a diablo pa' que te goce tu desgracia las redes sociales ahí hipnotizan a la gente lo vuelven estúpidos sí, son idiotas yo a mí a veces las redes yo me tengo que salir a veces de ellas un rato de hecho como dije estoy en depuración de Instagram hace tiempo no pongo un post fuera de quizás los yankees en estos días deporte y demás porque de verdad que agobia es algo que drena a uno mentalmente y uno mire mejor coge un libro me pongo a ver una serie digo de las que sean buenas que no estén tampoco orientadas a toda esta cuestión y esta visión wow porque de verdad que es que está están fuera de liga el bombardeo es masivo sobre todo aunque usted no lo crea a nuestros niños manipulación de masa bombardeando información falsa hasta dentro de tu casa por las radios por las redes por los anuncios de la tele periódicos carteles y el iphone que tú tienes solo te cuentan lo que quieren que sepan lo que controlan el planeta y te cogen de marionetas los que fabrican tu realidad si la verdad no te hizo libre que esa no es la verdad el mundo va directo a su autodestrucción quien será el culpable de esta situación el mundo va directo a su autodestrucción esto no es teoría de compilación que duro que duro me gustó mucho el coro wow me gustó me gustó ahí tipo public enemy así sabroso directo directo a su autodestrucción quien será el culpable de esta situación el mundo va directo a su autodestrucción esto no es teoría de compilación venido a la vida real no te llevo camina no te llevo camina no te llevo camina JMX dimensión X muy duro muy duro el beat JMX muy duro wow sabroso esto es para cabecear por y para abajo romper nubes el piro me topa en Villamán que lo que el i-on mmm 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 oye props aquí indios de verdad le quedó en la madre el video me gustó mucho república república dominicana qué opinan qué opinan qué creen conspiración producido por JMX dimensión X el piro y Beethoven Villamán me parece obviamente en mi opinión un tema que debe de estar sonando en todos los carros un tema que por lo menos debe de de tener no diría que la empatía sino la gracia y el favor de un pueblo que debe de respaldar a sus artistas cuando sus artistas salen a denunciar una realidad de la cual república dominicana no está exenta el mundo no está exento de nada de lo que ellos todo lo que ellos han dicho es basado obviamente en una realidad de república dominicana e incluso muchos más temas que se pueden tocar que quizás podrán ser tabúes y yo lo digo honestamente porque yo no tengo pelos en la lengua toda la situación que hay con la inmigración haitiana toda esta situación de de la intervención norteamericana en esta situación del hermano país vecino república dominicana es un país y una gente que yo no solo le guardo mucho respeto les tengo demasiado de mucho amor como siempre hizo como si fuera mi segunda casa incluso yo he pensado hasta irme a retirar allá comprar una choza y de verdad que nadie sepa de mí tranquilo porque me gusta república dominicana me siento como si estuviera en puerto rico también y la gente dominicana es especial ciertamente déjame tu comentario abajo que crees de este tema regálame tu like comparte sobre todas las cosas masacra ese botón para suscribirte y dale dale a esa campana los veo mis hijos se me cuidan bonito día a todos buenas tardes buenas noches a la hora que veas esto vamos arriba oye apoyen ese tema vayan al canal del piro está duro de la